Bueno, buenos días a todos. Es un gusto para mí poder moderar este panel, como han visto tres conferencias maravillosas, muy interesantes, sobre temas que definitivamente requieren más paneles como estos, que nos urge discutir desde todo punto de vista. Son tres temas que hemos discutido cómo encontrar ciertos puntos comunes y el panel lo abordaremos de la siguiente forma, estructurando varias problemáticas que como ustedes vieron se pudieron plantear en las tres conferencias desde el concepto del riesgo, estos riesgos emergentes o riesgos sistémicos como son el cyber risk y el riesgo climático. Se ha planteado cómo las nuevas tecnologías también emergen para plantear un nuevo sinalagma contractual en el contrato de seguro, en donde existen nuevas formas de que el asegurador esté informado, estime de mejor forma el riesgo, lo gestione de mejor forma y podamos entenderlo. Entonces, para iniciar, a mí me surgieron muchas preguntas y estoy segura que al público también. Y estructurándolo, la idea es poder plantear inicialmente los retos que estos tres temas generan frente al contrato de seguro, posteriormente revisar la responsabilidad civil y la estructuración de la responsabilidad civil y finalmente abordar estos retos frente a la comercialización de los productos aseguraticios. Entonces, en primera medida, para el primer conferencista, que ya está un poco más descansado, ya ha pasado un poco más tiempo, quisiera plantearle algo muy interesante en uno de los casos que Neil plantea, que es el decline in earth versus shell. Es interesante la discusión en este caso como en la estructuración de la responsabilidad civil de los administradores, que es un reto, por ejemplo, en Colombia, en donde definitivamente sólo podría discutirse si existiera un dolo o una culpa grave. Quisiera preguntarte, Neil, cómo es tú los retos de la aplicación, por ejemplo, del derecho constitucional de cara a los derechos fundamentales que puedan afectarse y el activismo tanto de las ONG como el activismo también de los jueces, si es justificado cuál sería la base, es decir, es justificado plantearnos desde el abuso del derecho, desde actos contrarios a la buena fe. ¿Qué consideras sobre esto? Sí, es una pregunta muy grande. Para empezar, las compañías privadas tienen muchos problemas con las ONG. Las ONG comenzaron 90% de los procesos en el mundo sobre el cambio climático en los últimos cinco años, 90%. Y intentan comenzar tantos litigios contra las empresas que no pueden continuar con su negocio. Es la meta de las ONG. Y por eso no sólo empiezan los procesos contra las compañías, pero también contra los directores. Y los débedes de los directores en este tema es interesante porque es un conflicto entre las ganancias de corto plazo, que es la responsabilidad de los directores hasta los accionistas, y la responsabilidad de largo plazo de tener políticas sostenibles para la compañía. Y en este sentido, el caso de Shell en Londres es el primer caso directamente contra los directores. Y en todos estos casos, las ONGs usan argumentos basados en los acuerdos internacionales, basados en el derecho de humanos, de derechos humanos, basado en la ley internacional. Y es un... tal vez es el tema más interesante de cambio climático en este momento, cómo aplicar las reglas internacionales a las entidades privadas. En el caso de Shell lo intentaron a través de los deberes de los directores a los accionistas y lo perdieron. Lo perdieron por falta de derecho. Pero en el otro caso contra Shell, en Holanda, la Corte sí dijo que Shell, como entidad privada muy importante, tiene la obligación de respetar los derechos humanos y respetar los acuerdos internacionales sobre el acuerdo climático dentro de tus deberes, de sus deberes en derecho privado. Es un conflicto muy interesante y lo vamos a ver aquí en Colombia. Yo estoy seguro de eso. Porque en Colombia hay tanta jurisprudencia constitucional. Hay una corte constitucional muy fuerte y por eso los casos de derechos humanos en Colombia son muy preocupantes. Sí, de cara... Gracias, Neil. Muy interesante la respuesta y de cara a eso, efectivamente, en nuestra jurisprudencia a nivel constitucional, específicamente SU-196 del 2023 y SU-121 del 2022, aborda esta problemática frente a uno de los criterios importantes objetivos para determinar si efectivamente debe o no existir una conclusión de cara a la violación de derechos fundamentales, es precisamente las implicaciones que una explotación o diferentes actividades en un territorio indígena, por ejemplo, genere en el riesgo climático. Y paso a una última pregunta muy pequeña por temas de tiempo es, aunque seguramente considerarás que también es amplia y sí lo es, y es, de cara a ese concepto del riesgo climático es bastante amplio, consideras que deberías aterrizarse más porque, por ejemplo, frente a la responsabilidad de los administradores, pues habría que revisar si efectivamente existe un incumplimiento directo de una norma o de alguna contractual en el contrato de sociedad o de una norma de orden público. Entonces, ¿será que es lo suficientemente objetivo, claro, este concepto de riesgo climático o no será que existe una brecha entre el derecho del medio ambiente y cómo aterrizarlo al derecho de seguros? En este momento no, pero en el año que viene seguramente sí, porque esperamos unos fallos muy importantes de las Cortes Internacionales de Derechos Humanos. La Corte Europea está considerando un caso sobre la discriminación, sobre el derecho a la vida, incluso sobre, incluso sobre tortura, por los efectos corporales, por las lesiones corporales. Y en el año que viene vamos a recibir unos fallos muy contundentes de estas Cortes, muy específicos, que van a explicar la naturaleza del derecho a un medio ambiente limpio. En este momento es un poco impreciso, pero hay que esperar los fallos del año que viene. Uno de los argumentos interesantes planteados en nuestra jurisprudencia como defensa cuando están involucrados la parte pasiva ha sido el abuso de acciones, el abuso del derecho de manera judicial, solicitando protección que no cabe en un caso en particular. Pasando un poco a los otros riesgos, emergentes nuevos riesgos, y de cara a esas últimas diapositivas que quizás no se alcanzaron a cubrir, María del Pilar, quisiera preguntarte, frente a esos retos que vienen, me surgen dos preguntas. Uno, hablabas del concepto que es importante para las coberturas, tanto de responsabilidad civil como de daños, y es el concepto de activos intangibles y su valoración. Por ejemplo, comentabas, dabas el ejemplo de los NFTs, que se esperaban que iba a ser un éxito y resulta que en estudios recientes han mostrado que se han devaluado cada vez más y que no fue el éxito que se esperaba. Esa evaluación de los intangibles, ¿cómo puede afectar la cobertura? ¿Cómo es importante esa evaluación? ¿Cómo se valoran esos intangibles? Pues mira, yo creo que ese es un tema bastante complejo, como lo es con todos los intangibles, como lo es con el know-how, como lo es inclusive con un amparo aquí muy importante, que es el de pérdida de beneficios y lucro cesante, que tenemos una problemática muy seria de la valoración. Y con los intangibles, pues sigue más con los activos digitales, porque imagínense ustedes cuánto vale la base de datos de clientes de una aseguradora, cuánto vale la base de datos de clientes, cuánto valen los secretos industriales como las fórmulas de determinados productos. Es muy difícil de establecer, obviamente que nosotros tenemos un concepto particular, que es la suma asegurada, que ayuda muchísimo, porque independientemente de que ese sea realmente el valor o no de un activo intangible, pues tenemos por lo menos ese tema del tope de la suma asegurada. Y lo que estamos viendo en estas pólizas es que hay muchísimos sublímites, quizás con el objeto de tratar de acotar un poco el valor de las pérdidas, porque realmente, Luisa, cuando uno mira, por ejemplo, en la técnica de valoración de las empresas para su venta, uno de los temas más complicados precisamente es ese de los intangibles y de los activos digitales, porque nadie niega que su valor puede ser incluso el mayor dentro de una organización, pero de ahí a poder valorarlo, pues el tema es complejo. Yo creo que tendríamos que avanzar muchísimo. A mí me sorprendió, inclusive también en la parte de la cesación de actividades, que no se ha adaptado, digamos, a una metodología concreta, como la tenemos en lucro cesante en otros frentes. Entonces, sencillamente se dice, va a haber una evaluación en el momento de las pérdidas, va a haber unos ajustadores, va a haber unos expertos que van a entrar a mirar cuál es el valor tanto de esos intangibles como el valor del lucro cesante. Pero yo creo que eso puede dar lugar a grandes conflictos, a grandes pérdidas, porque ahí podemos enfrentar unos montos gigantescos y la discusión, pues llegan a unos terrenos en donde casi que la objetividad puede perderse, de cara al análisis que cada quien haga, de lo que puede ser el flujo de fondos que realmente produzcan esos activos intangibles, porque a la hora la verdad es eso. ¿Cuánto vale un activo intangible? Pues vale lo que tú logras producir de ingresos en un periodo de tiempo, por el hecho de tener esa marca, por el hecho de tener esa base de datos de clientes, o por ejemplo, en el caso de los NFTs que ha sido tan discutible. Sí, muchas gracias María Pilar, muy interesante. Y lo que tú comentabas, el tema del traslado del riesgo, la transmisión del riesgo, porque detrás de todas estas coberturas hay contratos de transmisión, de transferencia de datos, la distinción, que es bastante interesante, como acá el contrato de seguro, pues está también interrelacionándose con conceptos de información propia e intelectual y protección de datos personales. Paso precisamente frente a esos retos de titulares de datos personales, titulares de esa información, en materia de seguros líquidos y también de consorcios, aunque decías que son dos temas efectivamente separados, pero que atañen al tema de la comercialización, automatización e inmediatez en la comercialización. ¿Cuáles son los retos frente a la protección del consumidor? ¿Y quién tendría el deber de información, por ejemplo, si en el consorcio, cómo se ha tratado el deber de información en materia del contrato de seguro? Y lo mismo frente a seguros líquidos, ¿cuál es el reto frente al consumidor? El consumidor ha pasado a ser el centro del escenario en el ámbito regulatorio de los últimos años. Tanto es así que la regulación ya no tiene ningún rubor en vulnerar principios que antes podían ser considerados acrosantos de la libertad de empresa, siempre y cuando sea para proteger al consumidor. En España, además, se está dando ahora un paso más adelante que es hablar del consumidor vulnerable. Y ya las nuevas normas, hay casi un capítulo obligatorio para prever determinadas circunstancias para esos consumidores vulnerables que cada vez son más, porque normalmente se refieren a personas mayores, con menos capacidades, con las nuevas tecnologías. Y ciertamente, después de la descripción que he hecho antes, estos consumidores vulnerables son aquellos que pueden ser más frágiles ante la explosión de estos seguros líquidos, porque casi sin darse ni cuenta van a contratar seguros de los que no son conscientes ni siquiera de su existencia. Desde ese punto de vista, tiene mucho sentido esta aproximación que ha hecho Iopa y que decíamos antes y que ha sacado a la palestra un concepto que ahora mismo se está estudiando mucho por la industria en cuanto a cuáles son las implicaciones prácticas que tiene, que es el value for money, el valor real que tiene ese seguro. En, digamos, una primera aproximación simplista, el value for money tiene que ver con la sinestralidad. Es decir, si un producto tiene una muy baja sinestralidad, es un mal producto o tiene un precio demasiado elevado para el servicio que luego va a prestar. El sector asmado se está esforzando por incorporar a ese concepto otros elementos que también hablan de la calidad de un producto de seguros y que no se refiere solamente al tema meramente cuantitativo. El hecho de que te informen apropiadamente, de que esté bien formado el vendedor, el que te permitan adquirirlo en un único momento procesal a la vez que compras un bien o un servicio, eso también tiene un valor y eso también tiene que ponerse en la balanza. Sobre todo porque si no, al final, nosotros mismos caemos en la trampa de reducir un seguro a una commodity donde en realidad lo único que importa es el precio o la sinestralidad. Si me permites un comentario pequeñito respecto de mi pregunta, recordé algo que es muy importante y es que algunas de las cosas tienen unos límites específicos de los costos de reposición de la base de datos, no necesariamente el costo que tiene en realidad el hecho de perder todos esos clientes o la exclusividad de su acceso o tener que competir, sino es el costo de rehacer la base de datos. Entonces, ahí ese es otro límite muy importante, que pega la interrupción. No, 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 está perfecto y lo podemos conectar ya hoy para allá, a más preguntas, pero Pablo, quería preguntarte, había un tema que trataste en las últimas diapositivas pero que no se alcanzaron a cubrir, que es el cambio a otras compañías y me preguntaba si se ha planteado la interrelación entre el derecho a la competencia o cómo regula la competencia, pues el traslado, por ejemplo, a otra compañía, a la póliza, ¿existe algún régimen frente a la competencia y frente a los consorcios o no se han pronunciado todavía frente a la competencia? Muchas gracias. Este tema se ha revisado mucho a partir de una ley reciente en España sobre los créditos inmobiliarios, la ley reguladora de créditos inmobiliarios, es decir, la venta de hipotecas, para entendernos. Y ahí, precisamente, se impide, como condición general, que se pueda vender de forma vinculada una hipoteca con un seguro. Y lo que sí se dice es que tenga el cliente la posibilidad de venir con un seguro alternativo al que le propone el banco. Es decir, si el banco dice que su hipoteca vale Euribor más 2%, pero si me traigo un seguro de estas características, pues en vez de Euribor más 2% será Euribor más 1%. Y, por cierto, yo le presento este seguro que es el que le vale para beneficiarse de esta bonificación. Bien, pues lo que la ley te dice es que el banco está obligado a aceptar un seguro alternativo de las mismas características y soportando el banco el coste de analizar si efectivamente es un seguro complementario. La idea es muy buena. El problema es que no hay un mercado secundario de seguros que compitan para poder servir como seguro alternativo al que exigen los bancos cada vez que comercializan sus pólizas como elemento de bonificación. El tema de competencia en España es, yo diría que en Europa, es tremendamente poderoso. Hasta el punto de que no se puede hablar de precios ni en reunión de aseguradoras en la federación que tenemos equivalente en España, fase colta, pero tampoco los supervisores se pueden meter en tema de precios. Justamente el informe este de Europa, que decía antes que una de las críticas fundamentales es, oiga, ustedes están cobrando comisiones muy altas, no puede ir un paso más allá para exigir que bajen las comisiones, porque será el mercado el que funcionando correctamente haga que aquellos que presten el mismo servicio por menos comisiones pues tengan buenas razones para arrastrar a los clientes y que sean precisamente los clientes los que digan con qué seguro quieren contratar. Es decir, las autoridades de supervisión no pueden imponer bajadas de precios. Muchas gracias, Pablo. Y voy a pasar a una pregunta que me envían del público y es frente a los seguros líquidos. El público se pregunta, atendiendo el segmento de población vulnerable, ¿han dado pasos en la contratación de estos por parte del gobierno? Algo de eso creo que comentamos anoche. ¿Quizás conectados con subsidios y similares? En los seguros agrarios, estoy intentando ver dónde puede haber subvención. Los seguros agrarios, que es una de las patas del consorcio sobre las que no he hablado, es un seguro donde el consorcio presta funciones de coasegurador y reasegurador. Y ahí sí que claramente es un seguro subvencionado, porque si no los agricultores no suscribirían estos riesgos. Ahí es donde efectivamente hay una participación muy clara, política y que lleva manteniéndose muchos años, precisamente en la voluntad de que estos seguros cada vez cubran mayores áreas geográficas y mayores riesgos. Con todo y con eso, el seguro agrario en España en los últimos años ha sido ruinoso y probablemente el propio consorcio vaya a reconsiderar los niveles suyos de participación, porque se ha comido la reserva que tenía prevista para este segmento, para este nicho de negocio, en muy poco tiempo en los últimos años, precisamente por el cambio climático. En los otros seguros, el Estado no participa, no ayuda de ninguna manera a los precios de los seguros. Lo que sí decía antes, y que es un dato un poco interesante, es que durante muchos años, hasta hace seis años, no había prácticamente ningún control para que organismos oficiales, incluyendo los ayuntamientos más pequeños que se puedan imaginar, establecieran seguros obligatorios para el desarrollo de determinadas actividades. Entonces, si quieren hacer una fiesta en el pueblo con fuegos artificiales, solamente con un seguro obligatorio. Y así elevado a la enésima potencia. Con el resultado, que comentaba antes, de que muchas veces esos operadores decían, oiga, yo tengo un negocio de alquiler de motos acuáticas, necesito un seguro obligatorio, pero es que no lo encuentro en el mercado, nadie me lo ofrece, ¿qué hago? Pues no hay respuesta a esa pregunta. Le hemos creado el problema al señor, pero no le hemos dado ninguna solución. Lo que se hace ahora, a diferencia del pasado, es que cuando alguna institución quiere imponer un seguro obligatorio, primero, solo puede ser por ley, con lo cual los ayuntamientos fuera, y segundo, necesariamente se tiene que hacer una consulta al sector asegurador para ver si, a priori, hay apetito para cubrir ese tipo de riesgo. Porque si ya de partida se sabe que nadie lo va a cubrir, ahorrémonos este viaje y ahorrémonos crear este problema al consumidor. Lo cual tampoco garantiza que luego en la práctica pueda suceder esa misma situación, porque en principio de libertad de empresa, nadie puede estar obligado, ninguna compañía de seguros puede estar obligada a dar un seguro, o a suscribir un seguro, si es que no le interesa. Muchas gracias, Pablo. Pensé que nos quedaba menos tiempo, pero todavía tenemos cinco minutos, y en ese sentido, que no alcanzamos a abordar todos los interrogantes que quizás a todos nos están surgiendo, pero quisiera partir de un eje común y plantarle a cada uno de los conferencistas que nos puedan ofrecer sus reflexiones, también de lo que de pronto no alcanzaron a cubrir en su conferencia. De cara a esa frase que tanto se repitió y me pareció interesante que tú la volvieras a repetir, y es, los seguros no se venden, sino que se compran. Entonces, en ese sentido, frente a la automatización, tú hablabas de la flexibilización del contrato de seguro, ¿cuáles son los retos? Porque frente a cada uno de nuestros riesgos, específicamente riesgos cibernéticos y climáticos, al ser sistémicos, pues realmente podemos hablar de flexibilización del contrato de seguro, hay un replanteamiento de lo que conocemos como estructuración del contrato de seguro, de los regímenes de responsabilidad civil aplicables? Neil. Ok, es la distinción entre multiplicadores y nuevos deberes. Los riesgos, hay muchos riesgos normales asociados con el cambio climático, como la responsabilidad profesional de los ingenieros, de los abogados, de los contadores, y es un riesgo muy bien asegurable. Los nuevos deberes, los derechos humanos, el deber de, los casos de responsabilidad por contribución causal directa, yo creo que esos no son asegurables. Y yo creo que en los próximos años vamos a ver muchas exclusiones en las pólizas de reaseguro sobre este tipo de caso. Y hay que tener cuidado con las pólizas directas. Hay que mirar la jurisprudencia internacional con mucho cuidado y los movimientos en el mercado de reaseguro con mucho cuidado para no tener problemas cuando los casos llegan aquí en Colombia, porque van a llegar. Gracias, Neil. María Pilar. Gracias, Luis. Pues a ver, yo veo esto como desde dos perspectivas distintas. Por un lado, realmente esta situación de derechos humanos o de derechos fundamentales, en materia de información estamos frente a derechos fundamentales, veo claramente la intrusión de la constitucionalización del derecho en el régimen del seguro privado. Eso es un hecho, mejor dicho, si algo tenemos son sentencias de corte constitucional en materia de derechos de información, pero la hemos tenido más hacia el sector financiero, las bases de datos o las propias aseguradoras en su manejo de información. Pero ya sí entramos en el campo del seguro como tal, con seguridad que vamos a tener allí unas problemáticas muy serias, porque yo siento que, a diferencia de lo que pensamos anoche respecto del riesgo de cambio climático y del riesgo cibernético, que no había tantos puntos en común, encuentro uno que es importantísimo, y es que verdaderamente se trata de riesgos que de alguna manera por la proliferación de reglamentación que ha habido, se están acercando hacia la objetivización de la responsabilidad. En materia de contaminación, por ejemplo, ya ustedes lo saben, el régimen es responsabilidad objetiva, que es uno de los casos que no hay discusión en Colombia, es establecido. Entonces, la preocupación que a uno le cabe es que probablemente en este otro régimen de la protección, del derecho a la información, de la responsabilidad civil, que puede surgir del uso de los medios tecnológicos, nos estemos acercando a esos regímenes de responsabilidad objetiva, en donde para el asegurador la asunción de la responsabilidad es muy complicada, y casi que va, pienso yo, a irse de la mano de lo mismo que ha pasado con el aseguramiento de la contaminación. Y es que el asegurador únicamente asegura el resultado de un accidente súbito, repentino, pero no de un siniestro que se derive de la falta de la adopción de las medidas necesarias para evitar el siniestro. Porque yo creo que allí es donde llega esa proliferación de la regulación. Si usted tiene un código de responsabilidades, de ciberriesgo, la circular 7 de 2018, si usted tiene a través de gobierno corporativo la adopción de unos sistemas de administración de riesgo, usted tiene que cumplir con esas medidas, porque de lo contrario no le puede pasar el problema al asegurador. Creo yo que este es como el panorama que se nos va a ir presentando en estos riesgos. Muchas gracias, María del Pilar, muy interesante. Y a propósito, porque tú lo comentabas, entre más tecnología para automatización, pues más vulnerabilidad. Tenemos un cero titilando, entonces paso rápidamente, Pablo, si tendrías algún comentario frente a esto y frente a también el régimen de responsabilidad y el traslado de los riesgos, especialmente en materia de consorcios, que es una figura que nos pareció bastante interesante como el aporte que traes. Muchas gracias. Cuando se plantea, en un caso de estos como la contaminación o las pruebas de laboratorios para nuevos fármacos, el debate suele ser repetitivo y es vamos a por un seguro, constituimos un fondo. Claro, el seguro, para que algo sea asegurable, tiene que ser técnicamente asegurable, es decir, que se puedan modelizar determinados comportamientos, que haya desde luego un elemento aleatorio y no siempre sea en estas circunstancias. Tiene que haber una cierta experiencia y todo esto es lo que hace que haya un apetito del sector asegurador para meterse en un nuevo riesgo. Alternativamente, a veces, lo que se hace es que se constituye un fondo, que puede ser, no digo un aval, pero bueno, que la experiencia puede, un aval bancario, que la experiencia puede servir, pero es una alternativa al seguro cuando la industria aseguradora no está, digamos, en disposición de poder entrar en un nuevo riesgo, precisamente por falta de las características que son necesarios reunir para que pueda el riesgo ser asegurado. Y el consorte, como digo, suele ser como el salvavidas, en el que todo el mundo se acuerda cuando hay estos riesgos obligatorios que nadie cubre. Actualmente es en el SOAT, como hemos dicho antes. Históricamente también no funcionaba así en el seguro del cazador, en el seguro obligatorio del cazador. También fue en el pasado algo así, en el seguro obligatorio del viajero, pero conforme ha pasado el tiempo y esos seguros eran perfectamente cubiertos por la industria aseguradora, se han ido eliminando esas funciones, digamos, de recurso, de última necesidad que tenía el consorcio. Muchas gracias. Nos extendimos un poco, pero creo que vale la pena escuchar a estos tres conferencistas. Gracias a todos por su atención. Gracias. 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 Gracias.